La imagen oficial ha sido revelada, por fin tenemos información oficial y es la que estás viendo en pantalla. Rubilia será del rol ataque DPS y no será tan que como se le había especulado hace tiempo. Razones pueden haber muchas, pero creo que se debe principalmente a que los desarrolladores no quieren arriesgar apostando por roles a los cuales no se les ha dado el amor suficiente. Esto podemos notarlo fácilmente en los emparejamientos, nadie suele utilizar el rol fortaleza e incluso modalidades complejas como gritos del abismo prefieren optar por 3 DPS y un healer. En lugar de llevar al menos un tanque, pero ¿por qué pasa esto? La respuesta es relativamente sencilla, los tanques no son atractivos para los usuarios, porque aún no han evolucionado lo suficiente como para incluirlos en el metagame. Te voy a poner un ejemplo con las tecnologías del abismo. Si hubieran tanques que causaran daño conforme su vida máxima o que transformaran parte de sus resistencias en daño, estos se volverían sumamente populares, aún más si tienen la estética de Rubilia o Fiona. Pero en fin, hasta que lleguemos a ese punto de evolución de los tanques, por ahora son prácticamente un rol muerto. Por eso no es de extrañar que Rubilia sea un DPS, lo que decepciona y alivia a la vez. Ya que así algunos que quizá les interese, esa poca cantidad de gente que le interesa el rol de tanque, ahora podrán saltarla. Y a diferencia de eso, las ballenas pues van a estar quizá algo nerviosas pensando a quién van a sustituir a Fenrir, a Fiona, a Tianlang, para incluir a este nuevo personaje Rubilia. En lo personal me ilusionaba bastante saber cómo sería la nueva generación de los tanques proponiendo un tanque eléctrico. Esto no pasó. Pero basta de especulaciones, tendremos más noticias de la información de Rubilia. Su quitabilidad es el 22 de marzo cuando sea lanzada. Ahora pasemos a otras noticias, y es que el Twitter oficial de Tower of Fantasy han confirmado que Claudia, la primera arma en llegar al banner permanente, tardará un tiempo para estar disponible en el banner permanente. Sin embargo, causó confusión y malestar a la comunidad por la imagen que habían posteado, pues esta decía, Spadakwood y matrices de Claudia entrarán en la opción permanente después de este evento. Lo que poca importancia le dieron los usuarios, los lectores, es al paréntesis que nos dice, Calendario detallado por confirmar. En pocas palabras o en otras palabras, eso se traduce como, La siguiente vez que reaparezca Claudia, será en el banner permanente, pero aún no tenemos fecha indicada. Espera más detalles para saber, para conocer la fecha. XZ. Sí, básicamente esto fue lo que omitieron los lectores. Fui a revisar también el banner como estaba escrito en inglés, y básicamente es lo mismo. Donde lo más importante está en el paréntesis que todos omitieron. En el caso de Claudia, personalmente creo que es lo correcto. Pues sería injusto, para los que gastaron núcleos rojos, previo a pasar al banner permanente, sería sumamente injusto que gastaras tus núcleos rojos y en el día al día siguiente estuvieras de forma gratuita. Eso sería horrible. Y antes de XZ, que así digas, ¿Quién haría esa locura? Recuerda que siempre hay jugadores nuevos llegando. O aún más importante, hay jugadores casuales que no siempre están enterados de todas las noticias o no saben cómo se va a desarrollar el juego a largo plazo. Recuerda que también hay que pensar en ellos. Así que solo resta esperar, para que tengamos a Claudia en el permanente, para ver qué es lo que hace Rubilia, y esperar si algún día deciden sacar un tanque que esté sumamente roto, rompa el metajuego y de ahí todo el mundo quiere hacer tanque. Como siempre, yo soy Agnato, déjame saber tu opinión en los comentarios, y nos vemos en un siguiente video. Bye-sito. Bye-sito. ¡Oh!